Yo quiero que miren con altura de mirar lo que se acaba de hablar, no muchas veces existe la posibilidad de llevar a un hijo y que un profesional haga un diagnóstico y le diga a uno, miren, está bien, necesita reforzar esto, esto, otro, o si lo queremos hacer, tiene un costo no muy pagable muchas veces. Tienen la oportunidad de que acá Paola lo hizo. Tómenlo en consideración, no es un dato más, no es cualquier opinión. Le está entregando información importante respecto a su hijo, a la hija de ambos. Preocúpese del jardín, ambos, es responsabilidad de ambos, la educación de sus hijos. El jardín no es una cosa opcional, no se lo tomen como que, no, no importa si después en el colegio es más serio, no, el jardín es serio. Es ahí donde los niños aprenden herramientas que les sirven al resto de la etapa escolar. Y su hija en eso está en desventaja. ¿Por qué no voy a seguir contrastando una versión con la otra? No lo mismo, ¿por qué? Cosas que se necesitan, que la niña vaya siempre, de lunes a viernes, al jardín, que esté el horario completo, que cuando falte sea en forma excepcional, porque está pero gravísima, enferma. Que no sea porque está lloviendo, que no sea porque hoy hace frío, que no sea porque hace calor, que no sea porque me dio lata, que no sea porque me quedé dormida, que no sea... No, es serio. Cada vez que usted permite que su hija no vaya al jardín, su hija tiene un día menos de desarrollo respecto a los otros niños de igualdad de condición. Y esa es la responsabilidad de los dos. Aunque viva solo con ella, es de los dos. El segundo punto que analiza Paola es la imagen paterna. Yo entiendo su horario, entiendo su trabajo, qué bueno que trabaje, pero tiene que hacerse presente con su hija. ¿Cómo, cuándo y a qué hora? Va a tener que arreglarse. Por lo menos una vez a la semana, si a lo mejor no necesita ir todos los días, a lo mejor no necesita estar todo el fin de semana, pero por lo menos un día, siempre el mismo, siempre a la misma hora, el mismo rato, que su hija sepa, le invento, es viernes y los viernes yo veo al papá. Y que lo tenga clarito, que sepa qué va a pasar. Hoy día es chiquitita, a lo mejor eso con los años puede ir creciendo. Y me va a llamar una vez al día, tal hora, exacto, pero si no hay nada, no va a cambiar la situación. Ella hace eso con los abuelos. Maravilloso, pero necesito que además lo haga con el padre. Eso mismo quiero. Bien, y quiero que usted también entienda la importancia de eso, para que no obstaculice ni complique la situación innecesariamente. Pero es que hay formas que no son expresas, pero tácitamente sí. Sí, señora, se lo digo honestamente, si alguien tiene un conflicto con usted que termina a arañar sus reuniones y empujones, ¿usted cree que van a ir a dar ganas de ir a tocarle la puerta al otro día? No, pues. Habría que ser el rey de los tontos para ponerse en la puerta, porque usted lo alcance fácil. Si tuvo que correr para esconderse en la casa. Tercero, pensión de alimento. Usted sabe mejor que nadie cuál es su ingreso, cuánto es lo que dispone, cuánto es lo que tiene, pero tiene que entender que pagar una pensión de alimento es un derecho de su hija y una obligación suya. Señorita, el punto, ¿puedo comprarle yo las cosas a la niña? No. Usted puede comprarle lo que quiera, ex y todo, pero la niña tiene que disponer de una pensión de alimento. ¿Cuánto es lo que está dando? ¿Lo va a cumplir? ¿Está seguro? ¿Mes a mes? Mes a mes. ¿Está dispuesto a firmar una transacción, un acuerdo de alimento con la madre de su hijo? Sí, pero el punto es, ¿ella lo quiere todos los 80 mil pesos a fin de mes o 40 y 40, quincena y fin de mes? ¿Llegame usted? Le estoy preguntando a usted. Eso tenés que verlo tú. Si es por tu comodidad con tu sueldo, vélo tú. Quincena 40, fin de mes 40. ¿Está de acuerdo? Sí, o no. Dado su sistema de turno, usted nunca va a tener claro qué día va a poder ver a la niña y qué días no, ¿no? Así es. Ya. Se va a poner 80 mil. Señores. Vengan a escribir. Vamos. Su firma, su nombre y su ruido. Este es un acuerdo extrajudicial, una transacción regulada en nuestro Código Civil, que tiene por fin, en este caso, precaver un litigio eventual. Precaver que ustedes lleguen a demandarse. Una vez firmada, va a ser autorizada por nuestro notario y presentada en los tribunales de familia para su autorización. Cuando el tribunal la autoriza, tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Por lo tanto, si usted no cumple, la señora puede pedirle todas las órdenes de apremio que establece la ley, incluyendo el arresto nocturno. Debo señor. Así que le sugiero que cumpla. No, no se vaya todavía. No, no se vaya para acá. Lamento que respecto al régimen comunicacional y directo de visita, no tenga claros los días, porque eso nos hace súper difícil poder redactar un acuerdo. Por eso, donde son relativos. Y ojalá que entienda la importancia que tiene su presencia con su hija. Y ojalá que usted también lo entienda y no lo impida. Nunca se lo impide, él lo sabe. Trate que sean sus padres quienes vayan a buscar a su hija a la casa de la señora y la llen hasta su casa. Para que dure por lo menos durante un buen tiempo, usted no le vea ni la sombra a esta señora. El tribunal seguramente va a ordenar abrir una cuenta en el banco que se les va a indicar para que usted haga los depósitos ahí. Si el señor no paga, no lo llame por teléfono, no lo persiga, no vaya a golpear la puerta de la casa, no le tiene cosas por la cabeza, no vaya a gritarle en la puerta, vaya al tribunal y utiliza los medios que la justicia le da. Por el bien de su hija. Si ustedes dos hubieran tenido una relación de pololos y esto se terminó y se acabó, a nadie le importaría lo que pasara entre ustedes. Pero tienen una hija y la niña no se merece que sus padres se deligren al nivel de estarse golpeando. No merece que en la historia de ella aparezca que la madre la tuvo que entregar a un tribunal porque no fue capaz de controlarse. Ni se merece tampoco que el padre comente o ponga en duda la paternidad para vengarse de una madre de la que quiere desligarse o que desaparezca porque no tiene el valor de enfrentar a una mujer con la que él decidió relacionarse. Ninguno de los dos ha estado a la altura de la hija que tienen. Y lo que hacen con la conducta que tienen unos más que otros es avergonzar. Vuelvan a su lugar cuando esté esto aprobado por el tribunal. La producción se comunicará con ustedes. Acogida la demanda, establecida la pensión de alimento y una relación con su hija para usted. Este caso está cerrado.